Hola chicos, bienvenidos a mi canal, hoy estamos en los juguetes de Sara y también somos Sara Tuvex. Bueno, ahora nunca mis velalas han les dicho de saludar, Sarita tu prima. Mueve por la cámara esta Sarita. Hola chicos, bienvenidos al canal de Sara y hoy estoy muy buena porque ya tenemos un video muy genial. Que se dice que va a ser un regalo, que lo van a dar un regalo, si, 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 pero esto no lo sabemos. Y les voy a dar unas mandas, les voy a decir algo, les mando besitos a Marina y Karinita. Y unas gemelas que nos ven. Espero que las salgan. Hola chicos, bienvenidos al canal de Sarita, de Sara y hoy vamos a hacer muchas gracias. Y les voy a dar muchos besitos a Ana y como tú te llamas, tú te llamas a la psa. Hasta Sarita. Muchos saludos. Sigue Ana. Como yo les presenté, yo les quiero presentar muchos besitos y suscríbanse al canal de Sara. Siguiente, Lady. Hola chicos, yo soy buena en todo y quiero que le den campanita. Solo pongan clic y ya. Y ustedes no se olviden de ver los videos de Sara. Estos son los 5 saludos de mis niñas. Ahora sí, comencemos el video. Vamos Alexa, ya voy al baño. Me voy a echar esto. Listo. Alexa, ya te habías bañado. No, me voy a bañar ahora. Mamá, ¿puedes ponerla en la cocina? Gracias. Ay, qué fresco. Ahora tú le dices, niñas, vengan. Les tengo un regalo. ¿Qué pasa, mami? Estamos esperando para bañarnos. Alexa se está durando mucho en el baño. ¿Ya terminaste, Alexa? Aún no. Ahora ya se quedó dormida, mami. Vamos, mamá. ¿Qué tal si vamos al baño? Ya esperamos. Alexa. Uy, que no me veo a los chicos. ¿Qué pasó, mami? ¿Qué haces en el baño todo el tiempo, Alexa? ¿Por qué me estoy bañando? Tus hermanitas están esperando para bañarse también. Mira, que hasta Ana se durmió. Vamos, apúrate, porque es que les traje unos regalitos. Regalitos. Ay, qué pena. Cámbiate. Yo creo que me voy a bañar. Mamá, mejor pon la cortina, cortina, cortina. La cortina. Ajá. Cámbiate. Terminé de bañarme. Pobrecita, está llorando. Alexa, ya sal de aquí, que ya quiere bañarse, Lady. Por eso que está llorando. Alexa, sal de aquí, que ya Lady está llorando. Mira a la pobre. Ay, pobrecita. Ya me quiero bañar. Ya, ya. Es que a ellas no le han cambiado el pañal. Por eso quiere bañarse. ¿Verdad, Sara? Ya se quedó dormida esta. Ya van dos dormidas. Ya se están quedando dormidas todas. Sara, pero saca entonces a Alexa, saca a Carla. Sí. Entonces, ¿cómo les voy a mostrar el regalo? Ay, terminé, mamá. Ok. Cámbiala que les voy a mostrar el regalo. Dale, rápido. Pero, mamá, me tengo ese carepero. Qué pena. Ay, qué vergüenza. Pone la ropa rápido. Cortina, cortina, la cortina es muy... Pone la ropa rápido a esa bebé. Ahora. Bueno, chicas, vamos. Ya que... Despierten, despierten. Ya que no viene su hermanita Alexa. Ay. No, bueno, la que esté dormida no le doy el regalo. Es un regalo para ir al cole. ¿Qué les parece? ¿Ah? Ya estoy vestida, mami. Ah, ya se está vistiendo. Y... Ven, Sarita, ven. Ah, Sarita, ponte por aquí. Sarita. Ah, despiértate, siéntate. Me tenía una pifadilla. Pobrecita, por eso es que quedaste con ese pelo así. Ay. Bueno, bueno, chicas, y aquí les tengo el regalo. Ya voy. Chica, chica, chica. Bueno, este regalo va a tardar mucho porque estas niñas no se ponen de acuerdo. A ver. Ya estoy. Muy bien. Ay. Deja, espérate. Acomodan, a que se cayó. Ah, no, 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 no. ¿Qué pasa, chicas? Acomódala. Sí. Ven. Siéntate. ¿Todas están listas? ¿Ya están sentadas? Sí. Una se quiere quedar parada. Tú te quieres quedar parada porque es la más grande. Bueno, y aquí les tengo la sorpresa. Y es, y es... ¡Tara! ¡Miren! ¡Ya! Este es como un monstruito. ¿Qué les parece? Yo sé, yo me la quiero quedar. Es un morral de poni malta. Es un morral de poni malta. Pero eso no es todo, chicas. Todavía hay más. Porque ustedes son muchas niñas y tienen que compartir. Así que les traje también otro morral de poni malta. Mira, ¿qué les parece? Pero yo les traje un regalo. ¿Qué les trajiste? A ver, muéstralo. Por, por hacer un examen muy bien. ¡Mira! Esa corona es para las más pequeñas. Bueno, Sara, ponte por allá para que abran los regalos de las niñas, que ya están pequeñas. Míralo, qué bonito. Qué lindo. Mira, ellos vienen en varios modelos diferentes. ¡Mira qué lindo! ¡Esta es la orita! Así que tenemos estas dos. Mira, Sarita, ya se puso la corona. Sara, ponte por allá. Por allá, por allá, que no te podemos ver. A ver. A ver, bueno. Sara va a abrirle el primer regalo. ¿Qué les parece? ¿Están emocionadas, chicas? ¡Sí! ¡Miren, ¿y qué es? Es un morral. ¡Sí, mira! ¡Para el cole! A ver, den un permiso. ¡Mira, ahí tiene maltas! ¡Mi favorita es la malta! ¡Son para la merienda, chicas! Yo mejor me voy. ¿Por qué te vas? Odio la malta. ¡Ey! Siempre. No importa, pero sí te va a gustar el morral. ¡Vente, Ana! Ven para que hagan un juego con las maltas. ¿Qué juego? No lo sé. Vamos a inventarnos un juego, cariño. Pero mira qué bonito. Pero esas maltas tienen un problema, chicas. Que estas maltas ya se las tomó toda Sara y se las llevó a la merienda. No, mamá. ¡Fue Ashley! Sí, bueno. Y... ¡Wow! A ver el morralito. Vamos a mostrárselo a las chicas. Y este morral sirve tanto para las bebés como para Sara. Pero, ¿dónde está Ana? Creo que Ana está escondida. A ver, mira qué bonito morralito. Ay, chicos, chicos. Para la lonchera de Sara. ¿Quién sabe dónde está Ana? Yo... Sara, pero no te podemos ver. Ponte por allá atrás. Ponte por allá atrás. Levanten la mano el que sabe. A ver, a ver. Sarita. Ah. Sara, pero destapa el otro ahora. Ahora destapa el otro. Bueno, vamos a buscar... Yo sé, yo sé. Esta... La otra cara tiene el baño. Ok, vamos a buscar dónde está Ana. Ana se ha perdido. Ana, ven. Ven. Ven para que lo veas. Ana no aparece. Busca a Ana. Busca a Ana. Ya la... Voy a ir a la puerta del baño. Bueno, no vamos a abrir el otro regalo porque Ana no vino. Mamá. Mira, aquí en la puerta de Ana. Mira, ahí está Ana. Qué pena. Ana, ven. Ven, vamos a abrir el otro. Tráelo, Sara. Tráelo para que abra el otro morral, para que lo vean los chicos. Pero yo no... Tú, Sara, tú ves. Vamos. Por aquí no, por allá ven. Vamos, Ana, ven. Mira la cámara, Ana. Bueno, pero Ana está brava. Vamos a acomodar a Ana. A ver... A ver... ¡Qué bonito! Míralo. Así puede ir Sara y también pueden ir las muñecas al cole. ¡Qué bonito! Y está lleno de malta. ¡Qué bien! A ver, votanos el morral, Sara. A verlo. ¡Mira! Y ya tenemos dos de los cuatro modelos. Mira qué bonitos son. Tenemos este y este. Chicas, ¿cuál les gusta más? Y ustedes decidan... Y nos dicen en los comentarios cuál de estos dos, porque parecen dos extraterrestres. ¿Cuál de estos dos les ha gustado más? ¿Y a ti cuál más te gusta, Sara? El morado. Este morado. ¡Qué bien! Ya se lo van a tomar todo menos a Ana, porque a Ana sí no le gustó. Bueno, chicos. Y eso fue todo por hoy. Los queremos mucho. Y nos vemos en un próximo video con otra sorpresita. Así que los queremos mucho. Y si quieres usar a Tuber y apoyar a Sarita y a todas sus muñequitas, dale like y activa la campanita de notificación. ¡Qué bien! De los chicos. Ajá, vas a dar un saludo. Sí. Dime. De todos los chicos. Ok. A ver. Primer saludo. Ajá. Pero este saludo es de besito. De besito. Un besito para las gemelas Lía y Catina. Ay, eso. Muy bien. ¿Y a quién más le vas a mandar un saludo? Yo, 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 yo. Muy bien. A ver. Cuenta. Yo le quiero dar un saludo a Karina. Y a Karina, la palomita, que es una mascota. Qué velocidad. Ok. Qué bien. Y le doy un besito muy fuerte. Mua. Qué bonitos besos. ¿Y quién más? Yo. A ver, Ana, pero no te vemos la cara. Yo quiero darles muchos besos a todos los suscriptores. Muy bien. Y también mis amigos. Yo les voy a decir, ¿cómo se llaman mis amigos? ¿Cómo se llaman? Carlos, Marina, Rita. Ok. Hay otro día, porque hay dos gemelas y... Y se ha caído Alexa. Ay, es que nosotros estamos en la misma clase. Sí, es cierto. Lo queremos estar en la misma clase. Bueno, bueno. Bueno, entonces ya. Ahora sí te despedimos. Chau, amiguitos. Lo queremos, lo queremos. Mucho, mucho, mucho. Un beso muy grande. Un beso muy grande. Suscríbanse. Marinas y cabanillas. Ya, 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 ya. A ver. Un besito muy fuerte. Chau, chau. Lo queremos mucho. Suscríbanse.